¿Qué tal? Muchas gracias por continuar con nosotros. Son las 7 con 36 y en estos momentos el termómetro nos registra los 30 grados centígrados. Tenemos vientos del noreste a 8 kilómetros por hora, una humedad del 58% y la presión nos marca los 1,013 milibares. Para mañana martes condiciones de cielo parcialmente nubladas es lo que nos espera. Por la mañana una mínima de 23 para la tarde, la máxima alcanzando hasta los 36 grados centígrados. Miércoles y jueves se estarán registrando nublados variables, la mínima se estará manteniendo en 23 grados centígrados y la máxima reportando los 37 grados centígrados. Para el viernes estará totalmente despejado con una máxima de 38 grados centígrados y sábado y domingo viene de nuevo el aumento de nublados, posibles precipitaciones, esto para el día domingo y las máximas estarán osclando entre los 32 y los 36 grados centígrados. El día de hoy tenemos tres canales de baja presión que se encuentran afectando la República Mexicana, el primero de ellos se localiza extendido desde el noroeste hacia el occidente del país, se encuentra generando con la fuerte entrada de humedad proveniente del océano pacífico, manteniendo nublados vespertinos y nocturnos con pronóstico de precipitaciones sobre los estados que conforman el noroeste y occidente mexicano. Tenemos también una zona de inestabilidad localizada al sur de la península de Baja California, esta zona de inestabilidad, sus bandas nubosas están alcanzando el estado de Sinaloa y Baja California Sur, generando también nublados con pronóstico de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. El segundo canal de baja presión se localiza el día de hoy extendido desde Tamaulipas hacia el sur de Veracruz y estará manteniendo nublados con pronóstico de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en los estados del noreste, oriente y centro del territorio nacional. Y finalmente el tercer canal de baja presión se extiende sobre el Istmo de Tehuantepec y mantiene nublados con pronóstico también de precipitaciones sobre sectores del sureste, sur y en el interior de la península de Yucatán. Para el día de mañana sobre Tijuana se espera una condición de cielo completamente despejada, por la mañana una mínima de 17 y para la tarde la máxima reportando los 24 grados centígrados. En Guadalajara nublados variables con pronóstico de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. En Saltillo se estará registrando un cielo parcialmente nublado con temperaturas variando entre los 13 y los 29 grados. En el oriente mexicano sobre Veracruz se espera un cielo parcialmente nublado, la máxima alcanzará los 31 grados centígrados. Para el estado de Texas continuamos con temperaturas muy calurosas a pesar del cielo parcial nublado ya que las máximas se mantendrán entre los 36 y los 39 grados centígrados. Al noroeste mexicano se espera un cielo parcial nublado tanto en Hermosillo como en el puerto de Mazatlán. Probabilidad de precipitaciones para Mazatlán y la máxima en Hermosillo alcanzará los 42 grados centígrados. En el DF también tenemos pronóstico de precipitaciones para mañana al igual que en la ciudad de Oaxaca en Tampico estará parcialmente nublado y sobre el aredo la máxima alcanzará los 39 grados centígrados al igual que en San Antonio, Texas. Mientras tanto en la ciudad de Mérida se esperan temperaturas variando entre los 22 y los 33 grados centígrados. La salida del sol para mañana martes se espera a las 7 con 13 de la mañana. La apuesta será a las 8 con 16, lo que nos dará un total de luz solar de 13 horas con 3 minutos. Les recuerdo, la fase lunar actual es una luna nueva y se espera cambia a cuarto creciente para el próximo miércoles 14 de agosto a las 5 de la mañana con 56 minutos. Hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo, pero siga con nosotros aquí en las noticias que yo los veo más adelante con más información. Muchas gracias.